Hola amigos, saludos, como andamos señores, convocatoria oficial de la selección nacional de Panamá, Sub-23, que ojo, va a tener partidos amistosos contra ni más ni menos que Papá México, gigante de la CONCACAF, viva México, cabrones, el mejor equipo de todo el mundo, la selección de México, lindo y querido, te llevo en el corazón ante obviamente una gran selección de Panamá. Mis amigos de Romantic Style, la monarquía del BBT, lista de convocados de la selección Sub-23, masculina de Panamá, cuando vemos aquí la foto de Don Thomas Christensen, posiblemente los mejores y el mejor técnico de la confederación de CONCACAF. Sinceramente lo que está haciendo Thomas Christensen es de lo mejor que hay, tanto que el Barcelona pues fichó al analista de video que tenía Thomas Christensen y se lo llevó, y ahora está trabajando con Hansi Flick allá en el Merchà Quedalmón en Cataluña, ¿no? Bueno, él está encargado de llevar los entrenamientos, las visorías, él ha dicho que piensa llevarse alrededor de cinco jugadores de estas Sub-23 y qué mejor, miren, lo de Panamá se cueza aparte. A lo mejor en liga Panamá deja mucho que desear, pero en cuanto a selección nacional, federación, armado de equipos nacionales, es de lo mejor que hay en el continente. Y lo aplaudo a la Federación Panameña de Fútbol, Arias, el presidente Jaime Penedo, que también está ahí, Don Jaime Penedo, Don Jaime Penedo, los de Eli Valdés, Jorge de Eli Valdés y Thomas Christensen, toda la gente que trabaja en la federación, porque están haciendo cosas importantísimas por mejorar el fútbol panameño. Y eso lo hacen solamente gente que realmente es profesional, gente que realmente ama a Panamá y gente que también daría la vida por un escudo como lo es Panamá. Así que yo tengo que aplaudirle lo del César al César y Panamá es un ejemplo a seguir, no solo en Coacafe, en todo el continente americano, por todo lo bien que ha trabajado sus selecciones nacionales. Tanto así que trabajan bien las selecciones nacionales que en la Sub-23, pues Thomas Christensen está tomando las riendas y quiere asegurarse mucho de que esta Sub-23 tenga la mayor preparación, los mejores desfogueos, mucho método de físico, de trabajar la mentalidad, la psicología deportiva. Bueno, es que lo de Christensen es un técnico súper dedicado, entregado a lo que es mejorar el fútbol panameño. Antes de continuar con el listado, con la lista de jugadores convocados por Panamá Sub-23. Yo les invito cordialmente hermanos a que dejen su like, que se suscriban aquí en YouTube. 20 suscriptores más es la meta. Cada like, cada suscripción es un gol de Panamá en contra de México. Que ojo, ojo, ojo que esta selección de Panamá Sub-23 hace un año le metió 5 goles a México. Golió, destruyó, humilló a México. Y confío netamente en el talento panameño. Creo que Panamá le puede ganar a México. Creo que Panamá ya no es una selección que debe ser tomada como un caramelito, que debe ser tomada como si fuera un chiste, ¿no? Es una selección fuerte, preparada y creo que sí le pueden ganar a México estos dos partidos. Yo sí creo, ¿eh? Creo firmemente en el cuadro panameño. Obviamente México tampoco es un caramelito. México es una gran selección. Yo quiero que gane México. Mi deseo es que gane México. Pero, siendo sinceros, viendo este listado, lo que trabaja Panamá, futbolísticamente hablando y seriamente, objetivamente hablando, Panamá le puede ganar a México. Entonces, de una u otra manera, yo les puedo decir esto, muy parejo, partidos muy, muy, muy disputados que gane el mejor, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo esto. ¿Qué es lo que dice Panamá? Repito, 20 suscriptores más. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales. Acompáñenos, queridos hermanos del fútbol de Panamá. Mis amigos del Romantic Style, la World, de la monarquía, del baby, te quiero, wow, wow. Suscríbanse, comenten qué piensan. Gana Papá México, gana la selección de Panamá. Comenten, señores, y bueno, mi Rubencito Blades contra Vicente Fernández FC. Vamos a ver, señores, qué es lo que dice la publicación. FEPA Fútbol Oficial, lista de convocados. La selección de Panamá, sub-23, comandada por el DT Thomas Christensen, anuncia su lista de jugadores convocados para los próximos partidos amistosos contra la sub-23 de México. 6 de septiembre en Toluca, en el MSO 10, y 9 de septiembre en Ciudad de México. Para mayor información, ingresa a la página oficial www.fepafoot.com. Hashtag todos somos Panamá. Bueno, empezaremos por cada línea. Primero los porteros. Cecilio Burgess de UMED FC, UMESID FC, Shendin Plaza Amador, Javier Cruz del San Francisco FC. Esos son los porteros. Defensas. Orman Davis de Independiente, Anthony Herbert del Árabe Unido. Tenemos aquí Ariel Arroyo del Árabe Unido. Joel Guevara del Universitario. José Matos, Plaza Amador. Yemar Sánchez, Plaza Amador. Humberto Ramos del Bogotá FC de Colombia. Parseo no rá, rá, rá conmigo. Así me gusta, papá. Omar Valencia del New York Red Bulls. Ojo que Omar Valencia está siendo convocado a los partidos del Red Bull de la MLS. Lo he visto. He tomado fotos de él. Está ahí en la banca del New York Red Bulls. Y lo consideran un jugador importante. Omar Valencia. De lo mejor que tiene Panamá. Jugadorazo. Ese Omar Valencia que puede jugarte de volante, defensa. También puede jugarte de lateral. Ojo con ese jugador, que es de lo mejor que tiene Panamá. Volantes. Moisés Vélez del Tauro. Ricardo Gorday del Tauro. Ovidio López de Plaza Amador. El hermano del Cogo Carrasquilla. Edilson Cascarrilla. Carrasquilla del San Francisco. Osvaldo Lai del Sporting. San Miguelito. Javier Figueroa del Veraguas United FC. José Bernal del Deportivo Pasto de Colombia. Ojo con él. Cácer Lenis de los jugadores de Córdoba. Jugadorazo Cácer Lenis. Que inclusive ha ido a la selección mayor. Fue a la gira allá en Europa. Ojo con Cácer Lenis. Y Rafa Mosquera. Núñez Red Bull 2. También ojo con Rafa Mosquera. Que es un jugadorazo de lo mejor que tiene Panamá en su 23. Jugadorazo Rafael Mosquera. Rafael Mosquera, Cácer Lenis. Omar Valencia. Son los tres jugadores que realmente pueden estar en selección mayor. Sin lugar a duda. Y delanteros. Gustavo Herrera. Ojo porque Herrera se hablaba que era Do Brasil. Herrera es un jugador. Es un killer nueve de esos nueve clásicos. De los que ya no se dan. Y ojalá Herrera logre salir. Este tipo de partidos contra México abre muchas puertas. Para que obviamente los jugadores puedan salir al extranjero. Y uno de esos es Gustavo Herrera. Jugadorazo Ramsés de León del Taro. Y Davis Contreras que está en el Independiente. La verdad, repito. Esos tres o cuatro jugadores son de lo mejor que tiene Panamá. Talento brutal. Los de Panamá es talento puro. La convocatoria de México también tiene muchos jugadores que están afuera en el extranjero. Muchos ya están en la Primera División. Otros en Europa. Otros en Argentina. No va a ser fácil. Partidos bravísimos. De mucho poder. Pero Thomas Kirsten no es tonto. Quiere foguear a estos muchachos para que eventualmente le ayuden en selección mayor. Ojalá de todo corazón que, repito, que Panamá haga grandes partidos. Una cosa sí les voy a decir. Panamá no va a ir a México a solamente tirar el prestigio. Va a quererle ganar a México en su casa y en su gente. Vamos, fuerza Panamá. Que gane el mejor que opina la convocatoria. Un saludo.